Ok, vamos al inicio del próximo partido señores, lo que sigue va a ser en vivo y en directo Kiwani Coles Lions, Bar City Vamos a empezar con este nuevo episodio señores, primer partido Bar City de la tarde Gracias por ver el video Gracias Ahí está el aquí Señor, por favor, cierre el barato También va para afuera Gracias 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 Ok Culmina la primera mitad del encuentro Bar City 7 a 7 Tremendo Encuentro señores ¿No? Entre las Lions y las Kiwani Coles Señores vamos a arrancar la segunda parte de este encuentro la parte final para que el rechazo Tratado ei como sabe disse en un amistad 섯 ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos! 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 Mira tu misión. ¡Tu pensabas! ¡Ay! ¡Lo vivo! ¡Para abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien. ¡Bien, bien. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ahí está! Viene la bomba, viene la bomba, ¿hay quién para atrás? ¡Vamos, chicas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!